Saludos amigos, gracias por estar siempre pegaditos a nuestra estación, así comenzamos Chispazos Deportivos en el maravilloso mundo del deporte blanco, el tenis, la española Garbine Mugruza dio la gran sorpresa al derrotar a Añezca Radazca por 6-2, 3-6 y 6-3 y así alcanzar algo histórico y llegar a la final de Wimbledon 2015, a dicha instancia han llegado tres españolas, Lili Álvarez, Conchita Martínez y Araxa Sánchez y la curiosidad que encontré en esto es que todos los apellidos de las anteriores participantes terminan con la letra Z, aunque Garbine cayó en la final con la estadounidense Serena Williams, que con esta nueva conquista acumula su sexto título en Wimbledon, la española se mostró feliz por haber disputado la final ante la favorita, William, gracias amigos, en breve más Chispazos Deportivos, más música, solo aquí a través de la estación número uno del DMV, hondurradio.com